¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar de la escudería Ferrari y más bien de su piloto probador, el experimentado corredor español Marc Genet porque Marc Genet cree que Carlos Sainz Jr. podría ser campeón del mundo con Ferrari y bueno, como sabemos el piloto español Oriundo Madrid está ante la mejor oportunidad de su trayectoria deportiva y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, sin duda alguna Marc Genet es una de las voces más autorizadas para hablar del fichaje de Carlos Sainz Jr. por parte de la escudería Ferrari el ahora piloto de pruebas de la escudería italiana con domicilio Maranello está convencido que el corredor madrileño podrá disfrutar de mucho éxito a partir de la próxima temporada admite además que podría proclamarse campeón mundial en algún futuro bueno, pese a los que muchos pueden pensar debido a lo rápido que se desarrollaron los hechos la semana pasada la contratación de Carlos Sainz Jr. por parte de la escudería Ferrari fue más que meditada tal y como confirmó el piloto español en unas declaraciones se reconoció contacto con la escudería con domicilio Maranello desde el invierno y bueno, ahora Marc Genet explicó un poco más sobre su fichaje y la decisión final de la escudería y bueno, espero que Carlos Sainz Jr. sea mucho mejor que Sebastián Fetel o que Fernando Alonso que intentaron ser campeones mundiales con Ferrari pero lamentablemente no lo lograron y bueno, el que más ha cometido errores es precisamente Sebastián Fetel y bueno, yo creo que puede Carlos Sainz Jr. que podría superar a Charles Leclerc en igualdad de condiciones bueno, yo creo que sí y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao